Toda mi pintura tiene mucho de metáfora y la guerra la represento mucho con personajes como de la antigüedad, guerreros antiguos. Hay la leyenda de que Quetzalcóatl era un hombre blanco, barbado y que apareció y les trajo a los indígenas con muchos conocimientos de astrología, de arquitectura, o sea, enseñó y civilizó a la gente, esa es la leyenda, pero entonces creo que era de Escatripoca, no estoy tan seguro, otro de los dioses y otros dioses tenían envidia de que era tan querido que Quetzalcóatl y le tendieron una trampa. Entonces la trampa que le pusieron fue darle pulque, darle bebida alcohólica, porque también él estaba contra eso, pero con ciertos engaños le hicieron tomar pulque, comer carne humana y varias cosas que él no... Cuando se dio cuenta estaba bien borracho y se quedó muy dolido de eso. Y sintió que ya había perdido todo su valor en la vida y fue cuando se fue del pueblo, de la ciudad y la gente se burlaba de él que andaba borracho y que había comido carne humana y todo. Y les dijo que volvería, que se iba, pero algún día volvería a vengarse. Y por eso, Ostezuma II, cuando llegó Hernán Cortés, se asustó, pensó que era Quetzalcóatl que había regresado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!